Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre los cálculos amigdalinos, o sea, la tonsilololitos, que son bultos blancos en las amígdalas y mal olor en la boca, o sea, la famosa halitosis, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra forma de curar con homeopatía, próximo a evitarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquilpal.com Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632. El teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 2-88-21-30. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia o Ecuador de miles de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y hablando sobre los cálculos amigdalinos, que son bultos de color blanco que se alojan en las amígdalas y que varían de tamaño causando malos olores en nuestra boca. Ya que son células muertas que se alojan en nuestra piel por residuos en las paredes o digamos en la parte superior de la garganta y ocurre en las criptas de las amígdalas. Porque este es el único lugar donde los restos pueden ser detenidos y las criptas contienen grandes cantidades de proteínas las cuales crean un ambiente fértil para el crecimiento de las bacterias. Especialmente las bacterias anaerobias que se producen en la parte posterior de la lengua. Así como otras áreas de la boca sin aire. Con el paso del tiempo comienzan a proliferar bacterias, células muertas y otros compuestos como consecuencia del proceso de digestión y demás y además de mucus. Y hay unos signos y síntomas de las cálculos amígdalinos que son dificultad para deslucir, sensibilidad en la mandíbula, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, problemas para comer, aditosis, dolor de oídos, inflamación de las amígdalas, mal sabor en la boca, residuos blancos e infección de las amígdalas. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos para tratar los cálculos amidalinos, o sea la tonsilolictus, son amígdalas en organoterapia, calcaria carbónica, calcaria osálica, cálculo fosfático, epalsulfur, calivicromicum, licopodium, mercurio solubilis y silicea. Y hay unos medicamentos complementarios porque muchos pacientes requieren de otros medicamentos para que le ayuden a tratar su enfermedad que los puede adquirir en la farmacia homeopática Quirpal de Cali o Guayaquil. Por ejemplo, la fórmula amidalitis K, otra que se llama fórmula amidalitis crónica CARIM, es más fuerte, la fórmula alitosis, para cuando hay un mal aliento, la fórmula antibiótico oxidulo, antibiótico natural, la fórmula antiinflamatorio general, la fórmula infecciones bacterianas y los 21 antimiasmáticos K que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad o país donde se encuentre para tener el gusto de atenderlos. Y no olvide el estemejas, el liberador de células madre adultas, uno de los más grandes nutrientes del mundo. Y al consumirla, esta estemeja, el liberador de células madre adultas, hace que su propia médula ósea libere millones de células madre adultas. ellas van a la sangre y la sangre las transporta a la parte que su cuerpo la requiere, al órgano, a la parte que esté afectada, que esté enferma. Además, rejuvenece todo el cuerpo por dentro y por fuera, incluyendo la piel de la cara, va rejuveneciendo poco a poco a medida que la va consumiendo y su vida estable en todos los sentidos. Estas las puede adquirir en la farmacia homopática Kirpal de Cali o Guayaquil. Y si desea afiliarse con mucho gusto, nosotros lo afiliamos. La afiliación es totalmente gratis, no cuesta nada. Al afiliarlo, le damos un código y con ese código lo puede adquirir en muchísimas ciudades, en muchos países. Comuníquese con nosotros para tener el gusto de afiliarlo. Y hablando, digamos, de las cápsulas, de los cálculos amigdalinos, que podría ser por infecciones, por células muertas, acumulación de comida, por disfagia, por proliferación de bacterias y mal aliento. Y hay unas pruebas y exámenes que deben de hacerse. Primero que todo, el examen físico por su médico. Él le puede enviar un análisis de sangre, una exploración de amígdalas y una tomografía computarizada, entre otros. Pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que están en otras ciudades, en otros países, por favor, comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba hotmail.com Ahí me informa primero que todo de qué ciudad, de qué país se comunica con nosotros para poder contestarle. Me informa de la enfermedad que vio para tratarse de usted o alguno de sus familiares. Y me apunta todos sus síntomas. O sea, me escribe todo lo que usted siente. Me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y si hay algún diagnóstico de algún especialista muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, el organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el Bademecu de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de irido-diagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud, el de cómo exacerbar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeopatas. Y mi yo médico, mi yo diabético, que está próximo a salir en Amazon. Estando en el internet, usted pone amazon.com, luego pone libros en español, después pone Hernando Coral Rosero, ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. y lea el proyecto materia de sobrevivencia universal en español y más de 50 idiomas para que lo lean en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo, porque los niños nos salvarán la vida en el futuro, en contra del recalentamiento del planeta, los incendios y las hambrunas. Saque copia de la revista y regálesela a quien usted guste. Hágale saber a todas sus amistades, a todos sus familiares. Ante todo, envíe este proyecto a todos sus correos por todas partes. Y hágale saber a todos los presidentes del mundo, a los ministros de educación, de agricultura, a los que luchan en contra del recalentamiento del planeta, a todas las religiones, a todas las logias. Ellos tienen la capacidad, digamos, el poder y la inteligencia para llevar a cabo este proyecto. Hágale saber a todos los indígenas, a los campesinos, agricultores y a los agrónomos. Los agrónomos tendrán miles de miles de millones de empleos enseñando el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios, universidades y en todos los rincones del mundo. Por favor, hágalo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñarle a todos los niños del mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.